A finales del siglo XVIII, el gobierno municipal promueve su última gran obra para el común de los vecinos, consistente en una casa grande para almacén de vinos, géneros de tienda de albacería, pescado, tocino y otros ramos y habitaciones. En 1797, Juan de Villanueva inicia las obras que concluyen en 1806. Destaca su fachada principal con sillares de granito, su acceso a través de un gran arco central y las arcadas que forman el patio interior. En 1806, se levanta la segunda planta destinada a Escuela de Niños y Niñas a las que se accede por la calle Francisco Muñoz. En 1873, se reconstruye como mercado, uso que se mantiene en la actualidad. En su interior destacan la fuente y la escalinata interior.